Cancún Cancún destaca nuevamente como la ciudad que vende más cara la gasolina regular, Premium y Diesel, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor. Al respecto, esto dijeron los ciudadanos. Está muy caro, la verdad, está muy caro. La verdad es que aquí manejamos vales, pero sí le venimos metiendo 17 a 20 litros a la semana. Muy caro y ha habido un incremento bastante considerable en este largo periodo. Está mal que siga subiendo porque el sueldo no aumenta, lo siento, en la moto. Un vehículo 200 diarios, me imagino, depende a dónde van. De acuerdo con la Profeco, las gasolineras de Benito Juárez tuvieron ganancias más altas, por lo que la ciudad se ubicó entre los ocho estados más caros en la venta de este combustible.